Y ahora ya que estamos próximos a iniciar esa fiesta, que algunos dicen pagana, esa fiesta donde comienza la cuaresma, o sea la quinta de la carne, el carnaval es la quinta de la carne por un término de 40 días, pero comienza esa fiesta que nos permite a todos algunos vencer la timidez detrás de un antifaz, a otros asumir algún disfraz y ser lo que quisieron ser en la vida y a lo mejor no pudieron serlo, a otros adverar el misterio de lo que hay detrás del antifaz es decir, todo es una fiesta, todo es algo para celebrar y así lo interpretaron a Yete García Ginelli, en otro de los tangos de ellos dicen que el disfraz solo dura una noche pues lo matan los rayos del sol pero acá, bien nos dijeron, maestro, que siga el curso Cruz a colombina, cruzó en sus ojeras, como de la hoguera de su corazón el que llamar que esa nave, la risa loca, se pintó la boca por rezar a un flor cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina como un pintor es coche, sobre la noche, deja el agua te quiero conocer, saber a dónde vas alegre mascarita, que me gritas al pasar, ¿qué haces? me conoce, adiós, adiós, adiós yo soy la misteriosa mujercita que burlar no finja más la voz, saca aquel antifaz tus ojos por el corzo van buscándome ansiedad tu risa me hace mal, mostrate como son detrás de tu desnido, todo era carnaval con sonora burla, sonora de la trompeta, la pistileta de la mano por Gandhi la risa y burla, linda maragata, pura que la mata, la pasión por mí bajo los chugos tal vez, pasan los bienes del de ojos fundos y les va perdiendo al mundo, sus cascamentos del carnaval te quiero conocer, saber a dónde vas alegre mascarita, que me gritas al pasar, ¿qué haces? me conoce, adiós, adiós, adiós yo soy la misteriosa mujercita que burlar no finja más la voz, saca aquel antifaz tus ojos por el corzo van buscándome ansiedad tu risa me hace mal, mostrate como son letras de tu desnido, todo el año es carnaval el árbol el árbol creo también